A nosotros nos habían prometido pagar marzo y bueno, solamente... ¿Quién les prometió? Porque ellos dicen que la empresa Tigre Iguazú no prometió nada. Sí, tenemos, nosotros cuando fuimos a Buenos Aires, a una parte de unos compañeros nos dijeron que no iban a pagar febrero, que le pagaron febrero, por eso fuimos una parte de los choferes, le pagaron febrero. Algunos choferes no han cobrado febrero porque no pudieron ir allá, bueno, está bien. Pero bueno, ellos en marzo, por la parte de marzo que nosotros habíamos trabajado con Río Paraná, el día 4 de abril vinieron y nos entregaron 15.000 pesos y no dijeron que era cuenta de marzo. Y hoy nos están diciendo que esos 15.000 pesos era como un regalo porque marzo no nos van a pagar, es como una regalía... Como un acto voluntario. Sí, como una regalía de la empresa, bueno, en fin. Y ahora estamos decidiendo, ustedes ven allá, hay chicos, que quieren cobrar los 15.000 pesos, los 10.000 pesos y chicos de que no. O sea, todos queremos cobrar marzo, ellos no están aceptándolos los que no prometieron, a nosotros nos prometieron que iban a pagar todas las deudas de los choferes, así sea febrero y marzo. Y bueno, y abril, los que no estamos trabajando y los chicos de administración, los chicos de taller que no están trabajando, igual van a cobrar, pero abril, el 4 de mayo, ¿está? Humberto, ¿y qué va a pasar con los 105, en realidad, empleados? Los 105... ¿Ustedes saben qué destino se les va a dar? Bueno, ese muchacho que hablaron ustedes, Fabián, Fabián es el de recursos humanos, ¿no? El de recursos humanos. Claro, es el gerente, ellos se manejan todo así, con títulos. Bueno, no saben lo que van a hacer, porque ni ellos saben, ni ellos sabían por ahí ni que existía. O sea, a nosotros allá nos atendió un gerente de asidentología, nos atendió el supuesto dueño de la empresa, un tal Sánchez, que nos prometió, nos prometió y acá estamos, sin nada. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Ellos hacen su parte. Pero, bueno, ahora nos están pidiendo que esperemos hasta mañana, nos están pidiendo que a ver si nos van a pagar el mes de marzo, se comprometieron a pagar el mes de abril, porque dice que la empresa Tigre Iguazú se hizo cargo a partir del 3 de abril. Bueno, yo tengo firmado acá que es a partir del 29. El problema, ¿sabés cuál es? Es la plata. Porque lo pararon, la UTA paró a Río Paraná porque no pagaba, no sé, yo cobrabo siempre. Y salimos a trabajar sin cobrar, ¿está? Yo con Río Paraná particularmente a mí no me debe nada. O sea, me debería a marzo, pero me traspasaron a Tigre Iguazú. Entonces, yo con Río Paraná siempre cobré. De alguna forma u otra yo tenía hecho una cadena con Vale, con lo que vos me quieras decir. Pero yo sacaba, trabajaba 15 días corridos y ganaba 35.000 pesos. Y tenía otros 15 para hacer otra cosa. Y acá, nada, ni el básico. Entonces, bueno, si UTA se comprometió a parar, UTA nos paró a nosotros porque realmente no nos pagaban el sueldo. Por los pagos. Paró a Río Paraná por los pagos. Por la deficiencia de los coches también, por lo que vos me digas. Y ahora resulta que nos entregan a una empresa que no nos paga tampoco. Y la UTA no aparece. No, la UTA no. Porque desgraciadamente el compañero que tenemos acá de la seccional, de la delegación de la UTA de Mar del Plata, se va justo con Río Paraná por defender la gente. Gustavo Morales, el secretario. No, el nuevo delegado no sabe. Es un títere que solo acata órdenes y no está de nuestro lado, lamentablemente. O sea, que hay una clara convivencia del gremio UTA con el grupo Vía Bariloche. Lamentablemente no nos queda otra cosa para decir. En mi caso, es una opinión personal, no quiero involucrar al resto. Pero sí sé que es así. Río Paraná pagaba el convenio colectivo de trabajo. Esta gente no lo paga. No paga un montón de cosas y no se compromete. De acá quien se comprometió y le mintió terriblemente a los trabajadores fue la UTA. La UTA paró a Río Paraná y les prometió a todos los trabajadores, me incluyo, que no íbamos a salir a trabajar ni a rodar hasta que no tuviésemos los sueldos al día. Que los sueldos caídos los iba a pagar la empresa que iba a asumir. Lo dijo el señor Adrián, alias Lamona Jiménez, Sergio Medina. Y lo sostuvo el día 29 cuando en el predio de acá enfrente está grabado. Lo llamaron por teléfono al mismo Roberto Fernández, número uno de la UTA a nivel nacional, y lo sostuvo. Esta gente dice que no, que no es así, que lo que ellos arreglaron no van a pagar y lo van a ver. Ahora van a pensar y van a dialogar con los directivos de Expreso Tiriruazú si mañana nos pagarían el mes de marzo en cuestión. Pero no pretenden pagar. Gracias. 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 Gracias.